El pasado domingo 10 de marzo y con un día espléndido, se disputó la regata de travesía en homenaje al Día Internacional de la Mujer organizada por el Drowing, club argentino. Contó con la participación de 55 botes doble par de paseo con timonel, siendo la largada frente a la rampa del club organizador, por los ríos Luján, Carapachay, Angostura, Espera, Sarmiento y Luján hasta la llegada en el mismo lugar de la largada, cumpliendo un total de 14 kilómetros. La general de la regata fue ganada por un bote del club Remeros Escandinavos compuesto por Nibia Sosa Henry, CRE, Vanessa Sánchez, CRE y Manuela Messina, CSF, empleando un tiempo de 1 hora 15 minutos 06 segundos. También se corrió en la modalidad por GPS y el triunfo fue para un bote del Paraná Rowing Club con Diana Troncoso, Evangelina Pucheta y Natalia Taborda. En la sede del club. Y antes de la entrega de premios se realizó un interesante sorteo de artículos varios entre las remeras participantes. Tenemos que resaltar la excelente organización de la regata como también el trabajo realizado por la prefectura naval argentina. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.